Te mueves tú, la vida no se mueve, no es la vida que pasa, eres tú quien transcurre fugitivo, quien despliega distancias, quien se diluye en brumas, quien se aleja, viajero en ese tren que se desplaza desde un íntimo punto de partida hasta un cósmico punto de llegada. Tren y viajero, recorréis la vida juntos hasta apurarla. Intenta desde el tren lanzar al viento sueños, penas, palabras. Verás cómo se van con el paisaje hacia atrás, como tordos en bandada, a posarse la vida, esa entelequia destemporalizada que no se mueve nunca de su sitio. La vida es sedentaria. No es la vida que pasa, eres tú mismo. ¿A dónde va a ir la vida que más valga? A ti te lleva el tren hacia el umbrío, a ti te va la marcha. Pero la vida no, la vida siempre ha estado donde está, porque es estática, tiene cimientos, es un bien inmueble. La vida es esa tapia inmemorial que sobrevive al tiempo, sucia, resquebrajada, interminable y llena de grafiti, que se ve desde el tren donde tú viajas, hacia el bancal más puro de la niebla, hacia el andén de las desesperanzas, hacia un fin de trayecto presentido, hacia lo ignoto, hacia...